¿Cómo puede ser que estés viajando de seis a ocho veces al año a Cuba? Esos bastardos me mintieron. Fue la crítica del senador republicano Marco Rubio a quienes solicitan asilo en Estados Unidos y luego regresan de visita a la isla. ¡Adivina dónde estoy! Un sueño, una promesa, una realidad Un sentimiento firme con gran lealtad Una fuerza que no sale del camino Una masa que se hace nota La juventud de hoy Un pilar fundamental Jóvenes de revolución Meseta en la batalla Y a Cuba ponle corazón Jóvenes de revolución Meseta en la batalla Y a Cuba ponle corazón Y delante de la caravana Lentamente sin jinete Un caballo para ti A todas las chicas y chicos De Jóvenes de revolución les mando un corazón Un corazón pintado de rojo Pero de rojo Por todas las áreas Por todos los puntos cardinales Ese corazón va rojo Porque nos hace falta Nos hace falta ser solidario Nos hace falta tener Ese pedazo de Che que tenemos que llevar Ese pedazo de Fidel Ese pedazo de Raúl Tenemos que seguirlo defendiendo Un abrazo para todos Mis influencers No asumen un personaje en redes sociales Mis influencers Trabajaron como voluntarios En zona roja Cuando la pandemia Mis influencers Estaban apagando el incendio En los supertanqueros Mis influencers Estaban trabajando En la recuperación De Pinar del Río Si Mis influencers Están trabajando En empresas Agricultura Polos científicos En hospitales Construcción Educación Fuerzas armadas Policías Medios de prensa Mis influencers Es esa madre Que sabe llevar Trabajo Y maternidad Mis influencers Es esa ama de casa Consagrada al amor familiar Mis influencers Son los deportistas discapacitados Esos son mis influencers Esos que no publican Sus obras en Facebook No les hace falta El reconocimiento Disfrutan el deber cumplido Mis influencers No piden dinero Piden más trabajo Esos Esos son mis influencers Muy buenas noches familia Abrazón confortísimo En días pasados Viendo el programa De la hermana plataforma Cuba Información Nos dimos cuenta Que ellos denunciaban Que la BBC Blanquea un robo Y un secuestro aéreo En Cuba ¿Qué dice? Nah Esto no puede ser Se habrán equivocado Pues sí Sí puede ser Y es que viendo el programa Comenzamos a recordar Cómo la prensa Y demás medios Blanquean Y hasta elogian Que premien con asilo político Con todos sus beneficios Económicos y sociales A quien haga Estos actos de piratería Siempre que vengan de Cuba ¿Se imaginan Que dos migrantes sirios O marroquíes Roban Una aeronave Y aterrizan En territorio Británico O español? No les quepa duda La gran prensa Nos hablaría De ladrones Y piratas Y la orden de expulsión Sería automática Pero si los migrantes Económicos Son dos pilotos cubanos Que llegan a Miami En un ala delta robada ¿Cómo cambia el cuento? Estados Unidos Les otorga El asilo político Y la prensa internacional Justifica el robo Y el acto de piratería Mientras tanto El gobierno De esclavos desunidos Arrecia cada vez más La guerra económica Contra nuestro país Haciendo prácticamente Imposible Sostener las necesidades Del pueblo cubano Política esta Que estimula A muchos A lanzarse al mar En diferentes embarcaciones O medios aéreos Como fórmula Para sus problemas económicos La política migratoria De Estados Unidos Esto es una primera idea Esencial Ha sido un instrumento De la hostilidad De ese país Hacia Cuba Así ha ocurrido Desde el año 59 Y ha tenido como objetivo Desestabilizar Nuestro país Desacreditarlo Y en algún momento Robar los recursos Técnicos Y profesionales Que formamos En Cuba Ahora ¿Cómo se manifiesta Esa hostilidad A partir de la De la política migratoria Estadounidense? ¡Cuenta! ¡Cuenta! Bueno Un primer elemento Es que se han aprobado Se han implementado Leyes Ahí tenemos la ley De ajuste cubano Políticas Como la derogada Política De pies secos Pies mojados La política parora Para los profesionales De la salud Y otras medidas Encaminadas A fomentar E incentivar La migración irregular De ciudadanos cubanos Hacia los Estados Unidos Este conjunto de acciones Le han otorgado A los ciudadanos cubanos Privilegios por encima De otros migrantes De diferentes nacionalidades ¿Sabes por qué? Porque es Cuba Que la combinación De todas estas acciones Todas estas políticas Todos estos factores Han creado la percepción En el potencial migratorio cubano ¡Miren bien! De que si usted Arriba a los Estados Unidos Cualquiera sea la vía Que utilice Para llegar a este país Usted tiene derecho A permanecer En este país Y por tanto Eso condiciona El actuar De nuestros nacionales ¿Entiendes verdad? Me quedó bien claro Pero veamos en sí El tratamiento De víctimas Que le dan los medios A estas personas A bordo de una avioneta rusa Su arriesgada travesía De Cuba a Florida Culminó en octubre Del 2022 Con un aterrizaje exitoso En el pequeño aeropuerto De Dade Collier Cuatro meses después Rubén Martínez Machado Puede al fin celebrar su libertad Martínez dijo que planeó su fuga En la avioneta de fumigación Durante seis meses En conferencia de prensa Junto con sus abogados Describió el viaje Desde la provincia cubana De Sancti Spiritus La noche anterior a eso No dormí Preparándome psicológicamente Para hacerlo Mucho miedo Buen intento Paposo Estaba volando bajito Y estaba mirando Preocupándome Si había alguien siguiéndome No, es difícil Viene con los ojos Era rojo A los cristales Se pegó mucho El salitre del mar Miedo que si es un único motor Si se apaga Imagínate tú Donde iba a caer yo El vuelo duró Aproximadamente tres horas Nunca imaginó Que su detención Se fuera a extender por meses Había momentos en cual Yo pensaba Que posiblemente No salía Su abogado Tuvo que apelar Una decisión judicial Pues la fiscalía solicitó Permaneciera detenido Por el robo de la aeronave Los actos de piratería aérea Constituyen delitos El gobierno cubano También denunció Que su salida Representaba una violación Del espacio aéreo Pero su defensa Logró convencer al juez Bueno que la manera De la haber seguido Fue una expresión política Y que en efecto Aunque él se llevó Ese avión Que pertenecía Al gobierno cubano Esa era la única herramienta Que él tenía ¿Dónde está tu honor basura? Eres una completa vergüenza Y espérate Que aún no has visto nada El sonido del motor Llama la atención De los que graban el video A bordo Dos hombres Escapando de la dictadura En Cuba David López Alfonso E Ismael Hernández Chirino Ambos decidieron Arriesgar todo Para llegar A Estados Unidos En este parapente Modificado Conocido como A la Delta Los cubanos Lograron atravesar El estrecho de la Florida Es decir 144 kilómetros Y no podía faltar Una acción Que apoya El terrorismo Veamos como Ramón Saúl Sánchez Estimula Estos actos Delicuenciales Dando todo su apoyo Y pidiendo Exilio político Ellos tienen derecho A asilo político Por el hecho De que si son repatriados Al país de origen Cuba Van a ser Brutalmente reprimidos Ay no mames No mames Desgraciadamente Esto demuestra La desesperación Del cubano Cállate baboso Que se ha escapado De Cuba En todas las maneras Tres cubanos Que viajaron De polizones Escondidos En un buque De carga Que transportaba Parte del equipo De filmación De la película Rápido Y Furioso 8 A los tres polizones Les permitieron Acogerse a la ley De ajuste cubano Y pudieron permanecer Viviendo en los Estados Unidos Escondido entre las maletas De un charter En el vuelo 704 De la compañía Swift Air Procedente de La Habana Encontraron a un joven cubano Que viajaba como polizón El 24 de septiembre Del mismo año Un juez de inmigración Estadounidense Otorgó asilo político Al cubano Que de una forma sorprendente Llegó a Miami Escondido en el compartimiento De carga De un avión comercial Están locos Pero haciendo un paréntesis A tanta barbaridad Escuchemos desde Cuba Al viceministro Carlos Fernández de Cosio Con una denuncia contundente De modo que el gobierno De los Estados Unidos Ha otorgado asilo A una persona Que sencillamente decidió Que su modo de emigrar Era secuestrar una nave Con esta acción El gobierno de los Estados Unidos Se convierte En cómplice Y participante De un acto de secuestro Ayuda A estimular A que alguien Puede identificar Que el robo Que la piratería Que el secuestro De naves Sean aéreas O sean navales Son una forma Efectiva De lograr el propósito A emigrar A los Estados Unidos Es algo Extremadamente serio Que Cuba ha denunciado Que Cuba Ha protestado Enérgicamente Porque viola Los acuerdos Establecidos Entre los dos países La acción De este individuo Viola las leyes cubanas Viola el derecho internacional Viola las leyes De la aeronáutica Civil Internacionales Y de la aeronáutica Cubana Y todo eso Lo conoce el gobierno De los Estados Unidos Mientras Estados Unidos Continúa adoptando Medidas de este tipo Y acciones De este tipo No se puede decir Que Estados Unidos Tiene como propósito Real Ponerle fin A la emigración irregular Y finalmente Debo decir Que la historia Entre los dos países Demuestra que En lo que respecta A Cuba En materia migratoria Estados Unidos Lejos de responder A sus prioridades nacionales En materia migratoria Lo que pesa para ellos Son las prioridades De la subversión política Contra Cuba La verdad Las cosas como son Bien Hasta aquí Hemos visto como Cínicamente Utilizan la frase Escapó de Cuba Que se ha escapado De Cuba En todas las maneras Increíblemente Los emigrantes Salen hasta por el aeropuerto Con su boleto Y su visa Pero para estos medios No es viajó Si no Escapó Que se ha escapado De Cuba No, 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 no María Cristina Que no, que no, que no, que no El general de ejército El general de ejército Raúl Castro Líder histórico De la revolución Y a quien debemos Importantes cambios Introducidos desde entonces En nuestra ley migratoria Para su necesaria actualización Llamaba la atención Sobre la gran ignorancia Que prevalece en el mundo Sobre la política De los Estados Unidos Hacia Cuba En los siguientes términos Y cito Nadie en la gran presa internacional Habla de la citada ley de Agusti Es como si no existiera Los emigrados cubanos son A resulta de la mentira Repetida miles de veces Denominados exiliados políticos Que escapan del comunismo Es decir Para ellos De Cuba Los ciudadanos escapan Mientras que del resto del mundo Emigran No sé ustedes familia Pero nosotros Jamás habíamos visto a nadie Escapar legalmente Tienes toda la maldita razón Pero en todo esto Hay algo Que nunca dicen Pero nunca jamás Y es que los esclavos De los Unidos Y Cuba Nunca han tenido Una política migratoria estable Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad La embajada de ese país Aquí en Cuba No admite la cantidad De trámites legales Para la reunificación familiar Ni acredita visas Para visitas a familiares En Estados Unidos Dejando la vía ilegal Como única operación Para erradicarse En aquel país Por el privilegio Que tienen los cubanos Bajo la ley De ajuste cubano Y la ya eliminada También ley Pies secos Y pies mojados Que era una invitación Flagrante A salidas ilegales Eso es verdad En 1966 Se firma En esclavos De los Unidos La ley De ajuste cubano Que reafirma El tratamiento Particular Para la migración cubana Al concederles Asilo político De forma casi automática Eximiéndoles De las cuotas Por países Que establecía La ley migratoria En ese país Desde 1965 Y la posibilidad De ajustar El estatus migratorio Al año Y un día De permanecer En territorio americano Optando por la residencia Sin tener que salir De esclavos desunidos Tal y como lo establece La ley migratoria Para el resto De los inmigrantes Muy interesante Sobre este periodo Nuestro comandante En jefe Fidel Castro En un discurso En Matanzas Apuntaba En febrero de 1963 La administración Kennedy Dio un poderoso Estímulo adicional A favor De esas salidas Anunció Que los cubanos Que llegaran A Estados Unidos Directamente Desde la isla Serían recibidos Como refugiados Mientras que Los que buscaran Entrar Desde terceros países Serían considerados Extranjeros Y quedarían sujetos A todas las restricciones Migratorias Norteamericanas Más claro Ni el agua La ley De pies secos Pies mojados Constituyó Un memorándum De la ley De ajuste cubano Y estuvo en vigor Desde 1995 Hasta su derogación El 12 de enero Del 2017 Fue una flagrante Violación De la letra Y el espíritu De los acuerdos Migratorios Entre Cuba Y Estados Unidos Alcanzados en 1994 Y 1995 Representó Hasta su eliminación Un estímulo A la inmigración Irregular Al tráfico De migrantes Y a las entradas Irregulares A los Estados Unidos Desde terceros países De ciudadanos cubanos Que viajan Legalmente Al exterior Y al admitirlos Automáticamente En su territorio Les conferían Un trato preferencial Y único Que no recibían Ciudadanos De otros países Trabajar Solicitar Beneficios monetarios Sociales Médicos Así como La residencia Permanente A partir de un año De su llegada Por lo que también Era una incitación A las salidas Ilegales Esta política Asesina E ilegal Concluyó En el 2017 Como ya les contábamos Los cubanos Que quieran emigrar A Estados Unidos Tendrán que pedir visado Ya no se aceptará A quienes pisen suelo cubano Y lleguen sin papeles El jueves Obama Puso fin Con efecto inmediato A esta medida En teoría Solo el Congreso Estadounidense Puede abrogar la ley Pero en la práctica El secretario de Justicia Estadounidense Puede acelerar el proceso El nuevo acuerdo migratorio Negociado durante Más de un año Por ambos países Ha sido acogido Con satisfacción Por las autoridades De La Habana Con la adopción De esta declaración Conjunta En el día de hoy Se elimina Un detonante De crisis migratorias Los Estados Unidos Logran una migración Legal, segura Y ordenada Desde Cuba Se desestimula El tráfico De personas Y otros delitos Relacionados La política De pies secos Pies mojados Entró en vigor En 1995 Debido a la llamada Crisis de los balseros Los cubanos Que llegaban A pisar suelo Estadounidense Podían quedarse Legalmente Después de un año Y un día En el país Mientras que Los rescatados En el mar Eran enviados A Cuba Curiosamente Los exiliados Cubanos de Miami Los más anticas Tristas Son quienes más Aplauden La supresión De esta ley Firmada por Obama Creo que es Una muy buena idea Que el gobierno Estadounidense Frene a los cubanos Que quieran venir aquí Excepto si se trata De personas Que han hecho Algo contra Castro Y están escapando Del gobierno cubano Pero toda esa gente Que viene Y pasa un año Y un día Y luego se vuelve A Cuba Con el dinero Que ha hecho aquí A eso me opongo Lo dijo Bajo los beneficios De estas leyes Personas Inescrupulosas Han secuestrado Diversas naves Y aeronaves Donde han Incluso Hasta asesinado Para lograr Sus objetivos Los delincuentes Que han logrado Llegar a esclavos Desunidos Bajo estos actos Terroristas Y violentos Y robando naves Nunca Fueron Extraditados A nuestro país A cumplir La condena Por sus crímenes Ni los Estados Unidos Han devuelto Las naves Uno de los últimos Incidentes Fue el de Tarará Como seguro Todos recuerdan Donde perdieron La vida Tres jóvenes En defensa De la patria Fueron masacrados Rafael Guevara Borges Orozmán Dueñas Valero Y Yuri Gómez Reynoso Por un grupo De apátridas Que pretendían Robar una De las embarcaciones De la base náutica De Tarará Y dirigirse A los Estados Unidos Es un asesinato Es una masacre Algo tan repulsivo Y tan innegable Que no lo podemos Soportar Como madres Realmente Estamos muy afectados El suceso Conmocionó A toda la nación Y exacerbó El sentimiento Patriótico De los cubanos Ante cualquier Manifestación De terrorismo Queridos hermanos Descansen en paz Con el ejemplo De ustedes Continuaremos Nuestra obra Junto a este Pueblo De mambices Que ya empieza A ensillar Los caballos Currie Eterna A los héroes Y a los Mórtiles De la patria El teniente Rolando Pérez Quintosa Acudió en ayuda De sus compañeros Y recibió El impacto De las balas En el tórax Y el abdomen Aún así Pudo identificar A uno De los autores De la masacre Lo que permitió Acelerar La captura De los asesinos Asesinar Es repugnante Asesinar a hombres Desarmados Y amarrados Es sencillamente Monstruoso En los últimos años Hemos visto Cómo personas Hacen una aparente Vida del supuesto opositor Que si van a la cárcel Que si fueron golpeados Manifiestan Que son perseguidos Y que su vida Corre peligro Todos estos flujos Los regulares Y los irregulares Vienen acompañados De campañas mediáticas Dirigidas a Establecer Una matriz de opinión De que los ciudadanos Cubanos Huyen de la dictadura Huyen de la represión Huyen de la violación De los derechos humanos Y otra serie De pretextos Que estos medios Se inventan Y entonces Resulta ser Que un fenómeno Internacional Como el de la migración Para Cuba No se aplica Porque como señala El profesor Arbolet En su conferencia Los ciudadanos cubanos No migran Todos los ciudadanos cubanos Son o refugiados O asilados Pero todo esto Familia Es un negociazo Reciben Toda la ayuda Del gobierno De esclavos Estos unidos Ayuda financiera Bonos de comida Seguro de salud Hasta estudiar Un oficio De forma gratis Luego al año Aplican Para la residencia Y voilà Regresan a Cuba A visitar a las familias Sin el más mínimo riesgo Si familia Es así Como se los contamos Pero ahora la pregunta ¿De quién escapan? ¿Quién los perseguía? ¿Qué riesgos corrían? Esas preguntas No me dejan dormir En la noche Esa es familia La mayor demostración Que todo Era una gran mentira Montada En la propia política De los esclavos Desunidos Pero dejemos que sea El propio Narco Rubio Quien lo exponga Como algo novedoso Después de que Cuba Lo denunciara Por muchísimos años Si estás huyendo De la persecución ¿Cómo puede ser Que un año después Estés pasando Los veranos en Cuba? Esa es una excelente pregunta ¿Cómo puede ser Que estés viajando De seis a ocho veces Al año a Cuba? Esos bastardos Me mintieron Fue la crítica Del senador republicano Marco Rubio A quienes solicitan asilo En Estados Unidos Y luego regresan De visita a la isla Adivina dónde estoy Si un año después Estás aquí como refugiado Pero regresas a Cuba Seis veces ¿No deberías al menos Perder el estatus De refugiado? Las consecuencias Según los abogados De inmigración Podrían llegar A la hora de solicitar Una residencia O la ciudadanía Incluso Cuando estés regresando De ese viaje Te pueden poner En un proceso De deportación Algo que también Podría aplicar Para quienes cruzaron La frontera Y presentaron En algún momento Una solicitud De asilo político Aunque después Hayan obtenido su residencia Por cualquier otra vía Que no fuese Precisamente ese asilo Rubio también cuestionó Que estos migrantes Automáticamente reciben ayudas Que muchas veces Envían a Cuba Alejandro Mallorcas Secretario de Seguridad Nacional Dijo que estudiaría El asunto Y que ofrecería Una respuesta Sobre bases legales Algo que otra vez Genera preocupación Sobre la permanencia De la ley de ajuste cubano Se dan cuenta familia Esto tira por el piso El teatro armado Por el gobierno De Estados Unidos Hacia los cubanos A nadie En su sano juicio Se le ocurre regresar Al lugar donde Corre peligro su vida Por eso Quisiéramos concluir Con una intervención Muy esclarecedora Sobre la inmigración Y la posición de Cuba En voz de nuestro presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez En un evento Sobre inmigración En México Existe en los Estados Unidos Una ley federal Llamada ley de ajuste cubano Según la cual Todo cubano Que haya entrado A ese país Después del 1 de enero De 1959 Tiene la oportunidad De obtener su residencia Permanente Al cabo de un año De haber llegado Se trata de un privilegio Singular Que no disfrute El nacional De ningún otro país Es exclusivo Para los cubanos Y brinda un incentivo Extraordinario Para el migrante Por otra parte La impunidad De las autoridades Norteamericanas Ante migrantes cubanos Que se han valido El robo De una aeronave De fumigación U otros que viajan Como polizón En aeronaves civiles Además de estimular La inmigración Ilegal desde Cuba Sienta precedentes Muy peligrosos Para la seguridad De la aeronáutica Civil internacional Y se incumple Además con los acuerdos Migratorios firmados Entre los dos países Todas estas prácticas Responden a motivaciones Netamente políticas Y carecen de legitimidad O justificación moral Esa es la pura verdad Hasta la vista compay Otavole la llevo a cañón Hello 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 Tu es bella con la papaya Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 corazón y después de este sketch vamos a ver otro pero hoy no mañana